Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. En 10 febles, la cosa como es. Entonces no deberíamos estar hablando de eso, las palabras del presidente están claras, obviamente están claras. ¿Qué es lo que pasa, Juan Miguel? ¿Cómo para qué? ¿Estamos hablando todavía de eso? ¿No te imaginas que un presidente le hable mentiras al país? Porque él sabía lo que estaba haciendo y lo que está haciendo ahora. O sea, eso es algo inimaginable, la violencia que eso tiene ante la gente, ante la gente que puede escuchar y tener el tiempo de escuchar, siempre lo pongo. Entonces imagínate lo que se hace, como tú decías, tras bastidores, lo que se hace, si eso es lo que se hace en la Cámara, frente a la Cámara, en algo que se graba, que queda para la historia, imaginemos lo que se hace en los camerinos, en los laberintos del Palacio Nacional, los negocios que se tejen, las maniobras que se fraguan, en fin, todos esos elementos que hacen que la gente realmente no crea en los partidos, que tenga únicamente un interés de dependencia del poder político, es decir, ese que les da vida a la nación, no ese que nos hace capaz de hacer historia. Lamentablemente esta historia que se reproduce, que se reproduce en un círculo vicioso, de estancamiento, de más de lo mismo y alguna vez incluso de retroceso como eso que estamos viviendo hoy en día. Mira, Juan Corporal es un médico dominicano que reside en Nueva York, él es parte de una comunidad política muy activa, tiene incluso funciones de regulación en el sistema de salud estadounidense y está participando en un proceso, yo tengo unas imágenes que me las enviaban ayer, las recibí, debo decir, por diferentes vías, invitando a la gente, miren ahí, a protestar, reclamando la constitución, también con legisladores de acá y con la figura del doctor López Fernández. Entonces, Juan Corporal está en la línea telefónica, muy buenos días, gracias por acercarse a este programa y por comentarle a la gente qué es lo que están organizando ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Juan Corporal, estoy hablando de la ciudad de Nueva York. Gracias. El motivo de esto, la Asociación de Entidades Dominicanas en el Exterior de la SEDE, la Alianza Comunitaria de Nueva York, estamos invitando para mañana para que nos acompañen a la calle 41, entre la calle 41, 44, en la primera avenida, entre las Naciones Unidas, para que nos ayuden a protestar y que no se lleve a cabo un cambio a la carta mania de ningún tipo de modificación. ¿Qué saben ustedes? Bueno, usted es parte de, vinculado a la política, supongo que es cercano a la gente que va de la mano del doctor López Fernández. ¿Qué es lo que ha cambiado, que ha apresurado las protestas, las marchas, y digamos de alguna manera dejarse sentir en las últimas horas? ¿Qué se sabe allá? Bueno, aquí la comunidad dominicana, la mayor parte, igual que en la sociedad dominicana, en la República Dominicana, está muy alerta con relación a lo que es hacerle cambio a la Constitución. Porque si tú te das cuenta, después de más de 30 años de haber luchado en el régimen del doctor López Fernández, luchando para que no se hicieran cambios, para que no se hicieran relación y ese tipo de cosas, al retroceso, después de tantas luchas y de tantos beneficios que han hecho en la parte de la ley... Sí, pero yo le preguntaba, le preguntaba, perdone, porque se ha dicho que esta semana iban a introducir el proyecto de reforma constitucional. ¿Ustedes tienen alguna noticia sobre eso? ¿O simplemente, bueno, están coordinando para manifestar su desacuerdo en caso de que se presente? ¿O tienen noticias de que esta semana se presentaría? No, lo que siempre se... Antes de haber hecho este movimiento que va a ser el mío a las 11 de la mañana frente a las Naciones Unidas, se han hecho varios movimientos que vienen de diferentes grupos de apoyo. Sin importar que vengan del grupo del doctor López Fernández. Y lo que estamos en... ¿Cuántas personas esperan ustedes ahí en la manifestación de mañana? Bueno, nosotros estamos convocando a la comunidad general dominicana todo el que esté opuesto a la modificación de la constitución, que por favor nos acompañe. Yo quiero... ...el grupo o de qué partido político pertenezca. Yo quiero poner las imágenes de lo que ocurrió ayer frente al Congreso Nacional aquí en República Dominicana. Ustedes allá, la comunidad dominicana, vieron estas imágenes. ¿Nos puede decir qué opinión le merece esto? ¿Qué les pareció y cómo llegó la noticia allá? Eso... Bueno, la noticia es todo por todas las redes. Y ha sido un tema de comentario muy fuerte. Donde quiera que ustedes se mueven, o sea, después de tener a uno que uno comprando un kit que actualmente cumplió en una zona muy alta de movimientos dominicanos de todas las índoles. Y eso era lo que se estaba comentando en la noche. Eso es algo muy penoso, porque era algo que debe estar ya superado. En un país donde hay un Congreso que está conformado mayormente por personas que ya han dejado... Y algunos de ellos vivieron la etapa de lo que fueron los 12 años. Y algunos de ellos, quizás, del tiempo de... No estaba supuesto que nosotros, en este nivel en el que estamos actualmente, este militarizado, el Congreso Dominicano, donde está supuesto que era un policía maltratando a un legislador, el cual es el que hace las leyes para que le paguen a ellos, a las Fuerzas Armadas para que se lleve el presupuesto nacional. Y maltratando a un legislador, eso es un grado, eso es algo que me recortó los 12 años de Baraket, que yo apenas era un joven de 14 o 12. 12, 14 años, 18. Sí, corporal... El propio doctor Baraket se lo superó, se dio cuenta que lo más difícil y que él pudo haber hecho, fue haber hecho tanto como se fue para la Constitución. Actualmente... Corporal, te voy a dar las... Sí, te voy a dar las gracias, discúlpame, porque tenemos acá un 15 sobre todo para mostrar lo que ustedes van a hacer mañana y agradezco a la gente cercana a ti que se ha acercado y que nos puso en contacto para que la gente aquí pudiera conocer de esto. Y bueno, ya posteriormente vamos a seguir conversando, sí que tengo mucho interés en toda la comunidad dominicana que reside ahí y que sé que sigue muy de cerca lo que pasa en República Dominicana. Regreso aquí agradeciendo a la Corporan y Juan Miguel, quería preguntarte, ¿realmente la Constitución le importa a alguien? Yo he visto motoristas, por ejemplo, que llevan, ah, para reclamar por la Constitución. Tú sabes que eso... Pregúntale a cualquier motorista si le importa la Constitución. O sea, ¿estamos discutiendo la Constitución o están discutiendo quién se queda? Exactamente, es quién se queda. Incluso esos son los términos en los que la gente habla. Y el poder político sabe muy bien el difícil acceso que tiene a una postura, a una perspectiva crítica la gente que tiene que utilizar la mayor parte de su tiempo para sobrevivir. Y lo poco que le queda para el ocio lo utiliza para distraerse precisamente de ese agobio en el que lo han puesto a vivir. Entonces, el poder político sabe muy bien, lamentablemente, que ellos han hecho ese poder político, el que está por llegar y el, quítate tú para ponerme yo, sabe que ha hecho de la política un circo. Y la gente lo ve así. Es algo risible, es algo de espectáculo, es un show que se monta con incluso algunas exageraciones que vimos ahí de parte de los antiguos victimarios que hoy son víctimas o falsas víctimas de una querella doméstica, de un partido de gobierno que busca hacerse de un lado y de otro de poder. Lo más triste de todo eso es que uno debe hacer y actuar con mucho rigor a la hora de uno distinguirse, por ejemplo, de no caer en los objetivos del leonelismo, por ejemplo. Sabemos que el leonelismo no tiene ningún respeto por la Constitución de la República, no lo tuvo gobernando en tres periodos, no lo va a tener ahora, sencillamente, es un ejercicio de reciclaje. Aquí el problema no es la Constitución, el problema es de la reelección, Edith. ¿Pero cuál reelección? Es la reelección del PLB, es la reelección de la vieja política, es la reelección de la pobreza que se perpetúa en un sistema económico excluyente para los más humildes, es la reelección del gobierno de los poderosos, de los ricos, haciendo subalterno al poder político supuestamente votado por la gente, es la reelección de lo que han hecho de este país, del tollo de sociedad que ha hecho la clase dominante de este país. Y esa es la reelección, que los sectores críticos y con su capacidad aún limitada de poder organizar a la gente, puedan tener la posibilidad de romper ese círculo, lamentablemente hoy en día la clase política en su versión opositora no tiene lo que se debe de tener para hacerle frente. Hoy todavía hoy no se ha hecho ningún tipo de movilización que pueda dejar claro las fuerzas políticas de la oposición tienen con qué contrarrestar el uso de la fuerza pública por parte del gobierno, del actual ejecutivo y sus intenciones. Eso quiere decir que hay un panorama que ellos conocen, que el poder político conoce, muy claro que está sustentado en toda esa legitimidad que le respalda el poder económico, con una clase intelectual lamentablemente silenciada, que se deja entretener por viajecitos a Madrid, a decir una versión edulcorada de lo que es este país, una versión totalmente distanciada, ese es otro de los elementos, cuando yo interrogo a mis estudiantes por qué ellos no confían y no ven periódicos, por qué no escuchan radio, dicen porque las noticias que salen en la prensa, en los medios de comunicación, no se parecen a ellos, no hablan de ellos, no se interesan por ellos, muchas veces lo que hacen es que los estigmatizan, los descalifican, no se ríen de ellos y ellos mismos se ríen de sí mismos. Es decir, que lo que nosotros tenemos en este país es una situación absolutamente excepcional, pero que forma parte de nuestra ordinariedad, y eso es lo que ha terminado haciendo de que la gente sencillamente no tenga ningún interés en los políticos y por supuesto se ríe de los políticos. Yo me voy a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar del tema que originalmente tenía mucho para este programa, pero que dado los acontecimientos hemos entrado en otra faceta, que es el tema de David Ortiz, no por David Ortiz o por la situación que se dio o que ya la gente conoce, sino por la desconfianza, ¿por qué motivo la desconfianza está sembrada en el corazón de la gente que no cree? Nadie prácticamente cree. Me voy recordando que en todo ese proceso hay ya 12 personas detenidas, 3 prófugas, estos son los apresados. y nosotras son los apresados. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.